bueno ahora estoy con las fotos de Ignacio correspondientes a la primera sesión así que las vamos a ir viendo esta vez las bajé es sin flash bueno Ignacio un poquito más de exposición en la cara es lo que veo cuando ves que el fondo te queda como como podría decirte como bien expuesto que lo ves que no está quemado quiere decir que la cara te está quedando un poco sombría entonces cuando uno expone a contraluz tiene que quemar el fondo y tiene que lograr que la cara tenga más un poco más de luz más claridad nada grave pero bueno en esta pasó más o menos lo mismo si la foto está bien pero se suele poner un poco más la cara para que o sea el ojo va luego que está más iluminado entonces obviamente la parte de atrás en este caso se lleva la atención sobre la parte de adelante no sea el fondo le gana al sujeto nada un poquito más de exposición está muy bien encuadrada no tenés ningún otro tipo de inconveniente lo mismo exactamente mismos comentarios y tener en consideración que cuando haces una pose con los codos levantados trata que los codos queden de costado y no que vengan hacia la cámara porque al venir hacia la cámara quedan como más grandes y perdés un poco la perspectiva también porque la imagen obviamente sea plana no al hacer una fotografía este y otra cosa para marcarte en esta foto ojo con el corte acá en el cuello trata de que el corte siempre sea debajo de la línea de los hombros más más o menos lo ideal para digamos para este plano que es un headshot sería a la altura del bíceps y con los brazos hacia abajo por supuesto esta está muy bien está prolija el mismo comentario un poquito más de luz nada muy muy grave muy significativo pero si un poquito más clara más claro el tono de piel y acá acá está un poco mejor a ver para presta es sin flash este acá está un poco más clara la piel ves este tono me gusta mucho más que el otro que está un poco más sombrío esta está muy linda ojo con el centrado si lo haces a propósito bueno buenísimo pero fíjate de poner algunas que no sean tan centradas y también de hacer algunos planos más abiertos este inclusive puede trabajar esta con gran angular si crees esta es muy linda muy linda me encanta el brillo que tienen los ojos y este el uniforme del fondo la expresión de ella muy linda foto bien también un toque más de luz toque más de luz en la cara esta la puedes hacer igual arreglar sin problema en postproducción pero bueno si la puedes hacer en cámara mejor y me gustó el inclinado que le diste me parece que queda muy bien es un cuadro un cuadro dentro de un cuadro no se no tiene la regla de composición o un marco contra un marco muy linda muy bueno esto es con flash ok bien también ojo con corte de dedos y si es posible pues hacer que también se vea esta mano y no pasa nada pero bueno si se ven mejor bien muy espontánea esta bueno bien bien perfecta la exposición muy buena nitidez muy prolijo esta en realidad tenés un tema con el encuadre si vas a hacer primerísimo primer plano el corte va acá en el mentón si al cortar el cuello no queda bien queda 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 como viste la cabeza apoyada sobre el borde inferior de la foto sería mejor que cortes acá en el mentón la exposición está muy bien la luz también esta me gusta más tengo más información si no sé me parece que queda mejor está impecable muy bien para la próxima podés probar en cuadros más abiertos y descentrar al sujeto en el cuadro así al tercio así al tercio bien perfecto una luz que parece difícil pero que queda muy lindo cuando uno la después la ve en imágenes muy bien acá un poco más de luz en la cara sé que no es fácil con todas estas estos claros oscuros pero bueno hay que siempre concentrarse en la cara en el tono de piel y que el tono de piel tenga preponderancia en los tonos claros muy divertido muy original muy bueno bueno pocos errores nada probar en cuadros más abiertos descentrar fijate los cortes y no mucho más que eso todo